Franco Favoret, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 1 Un gran trabajo para llevártela en un inicio que tuvo la sorpresa del quedo de Claudio Cruzado ¿Qué tal? Buenas tardes a vos Sí, la verdad que sí, no sé lo que le pasaba a Claudio La verdad que una pena, habíamos hablado antes de largar la serie, de tratarla de hacerla rápido Así que bueno, no sé lo que le pasaba a Claudio Y bueno, de mi parte contento, pudimos ganar la serie Y mañana ya nos habilita a estar en primera fila largando Así que bueno, contento, se levantó mucho más viento Y bueno, quedé solo en empujar, no es cierto, en trabajar en subción con los otros pilotos Así que por eso fue un poquito más lenta la serie mía Pero bueno, vamos a trabajar para mañana, no es cierto, para pelear por la carrera ¿Cuál fue la fortaleza que tuvo el Fiat a lo largo de las 6 vueltas para darte seguridad en el manejo de la serie? La verdad que el ritmo, el ritmo del auto, de todo el conjunto La verdad que me sorprendió, trabajamos para eso Así que bueno, contento, mañana va a ser linda la final Creo que temprano el calor, digamos, va a haber menos temperaturas Así que bueno, trataremos de, como te decía, de pelear por la carrera Franco, ¿hay que hacer algún cambio en el auto? Más pensando en la exigencia que va a ser la final, que es mucho más larga que una serie Sí, vamos a ver en qué podemos trabajar Ahora vamos a ver a trabajar con Dani, con Darío Gargiulo Para ver lo que hizo el auto, no es cierto Y bueno, trabajar en base de eso Y mañana para tener un ritmo y bueno, que no se caiga nada tampoco Franco, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte El resto del Fiat de semana, ya mañana con la final Bueno, muchas gracias Agradecer a todos mis oficiantes que realmente me dan una mano muy grande A todo el Crebatin Group A toda mi familia que realmente me acompañan en todo esto Y bueno, ojalá que mañana le podamos dar una gran alegría